hola familia soy acción desde el salvador ahorita andamos en el centro histórico de san salvador más que todo para que vean acá cómo están los movimientos solo hay un poquito y ahorita vamos llegando a lo que es el parque libertad igual estamos en el centro histórico que horas son ahorita y acá pueden ver el parque libertad todavía no hay ningún combo ahorita tocando esta comienza a las 12 pero no se ve nada en movimiento hola familia soy acción desde el salvador ahorita me encuentro obvio dentro de mi carro y qué tal anita cómo estás tranquila vamos despacito no te preocupes y qué tal cómo está la venta bueno presentarte linda porfa hola mucho gusto soy carla ok y contame qué hora veniste ahora acá al centro histórico de verdad de qué hora andas vendiendo de la mañana ya fuiste a almorzar no no pero entonces macarrones macarrones vas a hacer o hiciste así de verdad hicieron tu mami lo hizo o quién lo hizo la cuñada hay que cocina tu cuñada sí qué tal cocina contame ella puede cocinar de verdad también tu gorda carla sí también me defiendo por lo menos así es así es y qué tal cómo está tu niña bien 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 y me estabas contando que tu mamá que tiene contame está en cama de verdad está en cama y en qué es lo que tiene no sé le hará un dolor de hueso no puede ni comer porque no quiere ni comer ella y desde cuándo está así ella no sé no sé no sé no sé aquella vez que no sé aquella vez que ella cayó grave en la cama en la cama en la cama ¿sí? ¿cuántos días tiene? me va a ser de día y está así pero ayer que viene por eso fue que no la vi le picaba la garganta a ella ah de ahora lo que tiene es una infección entonces y le duele los huesos ahí dámelo en el proceso gripal cuando es así tiene que tomar lo que es el antibiótico para la garganta y un analgésico por lo mismo el dolor le ha pegado fuerte la gripe le ha pegado fuerte eso es lo que sucede por eso es que tiene dolor de cuerpo el dolor de huesos es por la fiebre es que ella no puede ni caminar porque le derritía de verdad le duele bastante la fiebre ahí es tipo como cuando le da uno de dos kilómetros así le ha dado a ella y a mi que es enferma ya no me pegó bueno como no estaba aquí no me pegó la columna a ella es lo mismo el dolor la columna entonces quizás le ha dado ¿cómo es que se llama? ajá familia lo que pasa es que ahorita acá en San Salvador familia o no sé si a nivel nacional los vientos están bastante fuertes entonces eso está afectando bastante los cambios del clima están ocasionando que haya bastantes problemas respiratorios ¿se conocen no mamá? ajá es algo normal ajá es algo normal ajá están enfermita mi mamá sí pero por eso fue que ayer que vine no las encontré no las encontré estaba en la casa en la casa estabas ajá con mi mamá allá por la casa allá por por el cantón andaba de verdad después de eso se enfermó ella eso aquí quizás agarró virus en el camino ajá bueno puede ser y que tal como le va quedando la casa? contame se quemó la casa y eso como que se quemó no entiendes? si un incendio un incendio pero y eso que fue? de 5 circuitos ah un cortocircuito de verdad y que no la habían llegado a no había llegado un electricista a verla y todo eso no como eso es brincado también de verdad o sea y que agarró fuego toda la casa todo se quemó o que? la mitad la mitad de la casa ajá y cuando fue eso por tarde? fue ese amaneciendo viernes viernes ajá esta complicado entonces viernes fue eso y hace poco le habían puesto las láminas verdad? si bueno y que pensas? y que dice tu mami? o que pensas de eso? bueno ya todo se quemó toda la casa si bueno hay que tener paciencia ahorita verdad? ajá o sea que ahorita tienes que trabajar mas Anita no vas a bailar ahora por solo vendo los 7 mire te vino a vender los 12 voy a bailar si bueno porque esta ando afligida pero no la verdad y yo que mamá usted y mamá se temo si ha mejorado la relacion bastante con tu mamá o sigue igual? yo se le digo a ella que vaya al hospital a veces que va a eliminarse los riñones de verdad y eso porque que tiene que ver los riñones? para también tener los riñones esto tiene riñones mmmm o sea por eso que le duele la espalda porque si esa tiene los riñones puede ser que tenga una infección en el vía urinaria el problema es también que será que no toma mucha agua tu mamá? bien toma pero y no ha ido a consultar para nada? no yo le digo que ella que vaya al hospital pero ella no quiere pero que tienes que llevarla no es de que vaya así cuando uno esta enfermo uno necesita que alguien nos lleve verdad? ah si es que pague como mamá el dinero lo ocupa para la niña tierrita como yo se va a tocar también la cuña ah tu sobrina? ajá esta complicada entonces no pero que vaya a la unidad de salud en la unidad de salud la puede revisar por salud y ahí que le den los medicamentos si verdad puede ir también eso si es verdad si de emergencia y ahí la van a atender mas asi como ando lo que van a hacer es inyectarla para el otro pero tenes mucha razón osea que ahora ibas a bailar Anitta o no? si solo el rato voy a tener que bailar pero ahí voy a ver mi mamá ok bueno cuando vengamos entonces vamos a ir a comer algo te parece? ajá bueno familia vamos para donde vamos me ayudas por si ahorita vamos para la puerta del diablo para conocer los cambios que ahorita como han hecho la remodelación ajá igual ya sabes cual es la puerta del diablo verdad Anitta? no no bueno no hay idea tampoco no igual ni Carla conoce pero van a conocer a Anitta ahorita hasta dos años a donde fuimos ir hermano? a donde? salvado al mundo ah si salvado al mundo a si salvado al mundo no se te ha olvidado el lugar me gusto ajá es que era bonito es bonito ajá cada lugar tiene lo propio y ahorita con esa aclaro familia cuando ella se ranita se rasca la cabeza no es que tenga friojos ni vientre es de nervios es de nervios no es que me estas dando grano no por eso esos estrés pero este es el estrés también pero sabes que los granitos se hacen por lo mismo que te rasca el estrés ajá te esta dañando la piel por eso es que te hace esos caisterpitos porque te lastimas ajá entonces tienes que controlar un poquito el estrés para no lastimarte porque hijo mi hija te esta lastimando ajá ajá como estas bien ganando se inyectan y nada no te pones no tomas vitaminas o si? bueno osea me estas tomando medicina cual estas tomando? digamos que en la casa de ella nomas deje un bote de ese de que? de frasco de ese para 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 vitamina digamos ajá un jarabe ajá en 200 metros gira levemente a la derecha para continuar por calle San Marcos la Gerolam podria tomar la nita eso le ayudaria bastante eso le ayudaria bastante a ella porque te diga y no sabe pegos a la presa porque como la de esta gira levemente a la derecha para continuar por calle San Marcos ajá gira a la izquierda con direccion a RN6 San Salvador ajá para que le ayudara ahora claro le va a ayudar para que ande un poquito mas alegre mas activa ajá y para el estres que viene siendo como un complejo B12 por decirlo asi si bueno es que sea bonita tienes que empezar a cuidarte es muy clara de verdad es barato si gira a la izquierda con direccion a RN6 San Salvador todo no va saliendo mañana ese iba iba con picazón de la garganta ahí infección tiene y me dijo hija me duele ajá si le pica en la garganta y tiene un olor y no puede tragar y no le da hambre es una infección en la garganta porque tiene pero lo mas correcto es que va a pasar consulta es la consulta es lo mas correcto y asi como esta una sopita de pollo de gallina de lo que sea pero lo importante es tomar alcohol porque ella no quiere comer nada ella la duele a la garganta no toma tu mamá no pe las cosas a pecho pero no las tomo es mal anita y rio y que es la mamá y maina no 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 es perfi de riéndose de la mamá no pero que hacía en la vida de esta manera claro acordate que lo bonito es cuando una enfermedad no es una enfermedad grave si aquí hay gasolina ajá quizás aquí voy a pasar mejor porque no se si hay otra gasolinera adelante me da miedo quedarme así no es que como por donde hemos venido hemos encontrado gasolinera vamos a pasar ahora vamos a ver porque no me puedo exponer esta subida y hay tráfico peligroso si nos quedamos ahí bajados y a buscar una gasolinera caminar a Ana le va a tocar esta jovencita ya estoy viejito y a la par de ustedes ya ay el tallito imagínense Ana con una botella las dos gasolineras vamos a ponerle pausa vamos a poner pausa a ver no tenes anita que estas nerviosa no es que dejo de no estoy por los de nadie como? por la enfermedad de tu mamá no te preocupa esta bien tu mamá tu mamá esta joven ahorita a ver tiene potencia ahorita tu mamá lo que mas le sobra ahorita es energía verdad? el que pague a una mamá se hace falta de verdad y como te aportas con tu mamá pero espera que voy a pagar primero ok Anita la pregunta es como te estas aportando con tu mamá contame ahorita me estas aportando bien con ella de verdad y tiempo atrás como te habias estado aportando? bueno bueno se a mi me da a un piscinario y le pego a mi hija de verdad le pegaste porque mi hija se puso a tomar conmigo mi hija de verdad como hace y no entiendo que cambio que paso? me levanto la mano mi hija de verdad mire cuantos años tiene tu niña de verdad 5 años de verdad 5 años de verdad y osea tu le querias castigar y que paso ahí? no entiendo porque ella me levanto la mano osea tu niña te pego? ella 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 me dice la palabra que para arriba si ah te falto el respeto? ajá ah ok bueno y que paso entonces al final? yo le di mi hija soy tu mamá le dije mami una mamá no se le levantó la mano y que te dijo la niña? porque ella yo la quería adaptar a ella y ella se dejó de si osea que ella no deja que te acerques a ella ajá pero acuerdate que normal es tener paciencia acuerdate que ahorita la niña verdad poco a poco se va a ir adaptando y acuerdate que como siempre he estado con tu abuelita eso también ha influido verdad ajá que tal están los huevos? ah ah porque te da pena no? si todo el mundo come mami me da pena aparte de las proteínas si no tienes que comer asi es asi es alguien se va a luchar bueno entonces se ha luchado mamá si bueno Anita te tienes que apartarte ya entonces con tu mamá si acordate que ya uno sin mamá ya no es igual con mamá solo hay una correcto pero tienes que ponerla en práctica también para que te funcione todo no no hasta ahorita me estoy costando bien con tu mamá está bien estás llegando temprano yo 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 me doy noche pero yo para llevar para dar comida para dar comida ah no se puede un beso yo agarro con los hermanos ah es que los hermanos familia son las personas que llegan a dar comida ahí al parque libertad para las personas que necesitan por parte de iglesia si por parte de iglesia por lo que sea pero si lo llevan ajá y ahí te pedís y llevas para tu casa si bueno y tu hermano ya está trabajando ayer 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 200 metros si por la derecha antes comiste unos 3 2 cuantos tamales le están ahí dos por unido dos dos por persona ajá son grandecitos o pequeños grandecitos bueno no es la bendición lo importante es que uno que sea sí es la derecha con uno que sea ya estas bendecida verdad si si quieres ponerle pausa por favor quitalo ya porque aquí ya conozco aquí ya conozco y aquí nos vamos sabes para dónde vamos para el planeta rendero no conoces para conocer de parece bueno familia la verdad que acá los planes de renderos hace unos días inauguraron en la puerta del diablo ya con sus remodelaciones y este día vamos a conocer cómo va a quedar se ve bonito yo la verdad no conocí la primera vez la verdad no conocí pero por qué no conocí si tenés razón la verdad que aún hay personas que a veces el mar no lo conocen ya con el tiempo lo vienen a conocer y allá donde ustedes viven en itaimara ahí si como que se llama donde ustedes viven hay pescado hay hay que viven por acá a Cajutla creo que sí a Cajutla viven ellos en Cajutla hay cangrejos, hay hay que tener o sea que puedes cocinar significa que puedes pescar no, el papá de mi hija pescaba de verdad ya no pesca oye no si no, no tira pescado es que lo que pasa es que el papá, o sea el papá de la niña tiene como 70, 80 años no, ya está viejito ya, no señor por eso, como 80 años tiene ah pues sí, la cuento ya está igual que Rosita y aquella, Lorena y Morena que dicen que le gustan los mayores ya es verdad ya has escuchado esa canción Anitta no no la he escuchado, donde dice que le gustan los mayores ah sí, era bien no sé que la Anitta es del mismo ajá del mismo uso pero Anitta estaba pequeña cuando se metió con él ¿cuántos años tenía Anitta? no, yo tenía ese... el jefe comenzó a ser conti ¿sabes cuánto estaba? estabas pequeña ¿cuántos años tiene ahorita? ¿cuántos años tiene Anitta? creo que tiene 25 creo que tiene ¿cuántos años tiene Anitta? 22 ah ok, 22 años y la niña tiene 5 años no, la niña creo que tiene 5 o 6 creo que tiene ¿y cuántos años tuvo Anitta? a mí no se me echaba de la panza de verdad ¿pero tu mamá se dio cuenta rápido que estabas embarazada? sí no, es como... fue que mi mamá se dio cuenta que... me dijo a ella que me iba a hacer la prueba de... prueba de... de embarazo de embarazo ajá y te la hicieron y salió positivo ajá ¿y el señor qué dijo cuando supo que estabas embarazada? no, no, no le dio a cargo del niño de verdad te dijo que no a un vecino mío lo metí acá madre sin vergüenza porque realmente él había sido el primero a estar contigo ¿verdad? ajá lo importante es que ahí tienes a tu hija y es la bendición es así es importante tienes que esforzarte por tu hija ajá tienes que... tu niña no tiene que llevar tu mismo camino tiene que ser diferente ajá porque se puede en esta vida nacer pobre no significa que uno va a morir pobre eso yo no lo comparto ajá siempre es cuestión de actitud y disciplina y hay que soñar porque el que no sueña esta muerte en vida nacejo sí ajá acá sí llegamos aquí está cerca no está muy lento bueno familia continuamos con el siguiente video